¿Qué es la cobertura informativa? 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 Es tan plausible que el INAI organice una premiación a quienes ejercen la labor del periodismo en aras de garantizar el derecho de acceso a la información que es fundamental para preservar la democracia. No es poco lo que se hace a partir de un concurso como este reconocer la labor periodística, reconocer el periodismo de investigación, reconocer la necesidad también de generar aplicaciones que acerquen el acceso a la información. Y que en la actualidad los periodistas necesitan el apoyo colectivo para hacer obviamente notoria la situación y para que se diseñen e implementen políticas públicas que garanticen el libre ejercicio de su profesión y sin duda de manera segura.